Bienvenidos a una partida más Vamos a subirnos a la Q Y como siempre, el Totem, la moneda antigua Y nos vamos para Mid Falta mucho para llegar, tranquila Anika acaba de empezar la partida ¿Por qué tiene desprisa? ¡Ay, la piramena! Está muy loca Bueno, el equipo enemigo tiene un muy buen equipo Tienen un muy buen equipo Solo les falta un timo Ya para completar ahí El pentagrama del mal No seas ni Edica Bueno, a ver qué tal nos va Seguro que bien La partida anterior la ha ganado Y este es para ganarla también Remerde tuples Guarded guys Sí, sí Genna, help us all Vale, que Genna tiene algún tipo de habilidad Ahí, bueno Pues nada, le voy a hacer caso Y yo empiezo a esto He aprendido a farmear mejor Sobre todo con la Q Con Annie Y me sigue pidiendo la moneda antigua Porque aunque Si farmeas bien Es raro que pierdas un minion Yo creo que Siempre sueles perder Sobre todo con las torres O algo así O si Si el enemigo es de esta pousada Y me fuerte Y no puedes con él Por lo tanto yo prefiero Al menos de momento Me ha rentado La he rentabilizado Y Y eso ¡Ay Dios! Un poco de daño Venga ¡Hostia con la Lux! Cuidadito, eh A ver Vamos a asustarlo un poco Para que Para que no nos quite Nada Bueno Me he inmovilizado Pero Tampoco es que le vaya a servir De mucho, ¿sabes? ¡Uy! Que nos percepemos ahí algo, tío Vale Hola Hola Hola, señora Lux Hasta hay que meterle una bola, eh Para que se relaje Lo bueno es que Tiene poca vida, eh La La muy ¡Anda! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! ¡Qué tonta ha sido! Ha puseado tanto Que se ha venido arriba Y vamos Y pasan esas cosas, ¿sabes? ¡Ah! ¡Qué poco daño tengo aún, tío! Es difícil farmear así Vale ¡Qué bien! Ha hecho la tonta Mayormente ¿Sabes? Ha sido una free kill Total Pero bueno Yo encantado, eh ¡Ey, chaval! Me he hecho gastar el flash, tío ¡Qué asco! Puto asqueroso ¿Qué es el Garen aquí, tío? ¿Qué es el Garen ahí tan cerca? Bueno Vamos a frisear un poco la línea ¡Uy! ¡Huntos míos! Venga Que se acerquen Que me conviene Entonces, cosas Porque si va a estar el Garen por ahí A ver, ¿dónde está el Garen? Ah, no El Garen está arriba ahora Ha subido Ha subido de nuevo Pero bueno Ya ¡La luz! Este señor ¿Esta señor es tonta O qué le pasa? No entiendo ¿Qué está haciendo? De verdad Tengo la marca del Warwick, tío Hostia Como se ha recuperado la vida La tía, ¿no? Lo que pasa es que Le saco dos niveles Así que Ah, Dios Me voy para base ya Me voy para base Me voy para base Me pillar de hecho Esto O esto Venga Aquí estamos Y ya no me da para nada más Espera Igual unas botitas Se hubiera esperado un poquito Venga Las botas Y nos piramos Creo que se sabe Cuando tenemos que correr Vale Me están haciendo daño A mi torre Y la suya Ni siquiera la he tocado Pero bueno Lo que cuenta es Ahora es que voy a volver Más fuerte aún Vale Esa inmovilización Me va a hacer mucho daño Sobre todo si me gankean Ojito Ah Mal lo he hecho, tío Vale Uy, que me mata Que me mata la Lux A ver si el Jack Se digna aquí A gankear o algo Uy, se encontró con el Hangler El Jungler Que era el Harman Cuidado Vale Cuidadito 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 Vale Subimos de nivel Perfecto Venga, un nivel más Y ya tenemos al Osito Y ya le podemos dar caña A la Lux Ahí Estamos farmeando muy bien Bueno, muy bien No Pero bueno Aceptablemente Digamos Vamos a dejarlo así Es un objeto Que os recomiendo Sobre todo si no farmeáis Muy bien Porque te da un boost Ahí Y en late Lo vendéis Y listo Ya estaréis más fuertes Que si no lo hubieseis Viado Pero bueno Venga ahí Venga tío Estoy a punto de subir Esta me está buscando No 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 tío No pensé que me fuese a matar tan rápido Dura muchísimo el stun de De esta señora Que asco Bueno, estamos en paz Uno por uno Qué rabia Es que dura muchísimo La inmovilización Bueno Me queda poquito ya Para subir a nivel 6 Y por lo tanto Para tener a Tivers Y si la pillo bien pillada Vamos Sobre todo si la pillo Cerca de torre Si tiene la imprudencia De acercarse a este área Va a sufrir Venga, corre tía Corre 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 Ya tenemos al oso Genial Esto es lo que necesitábamos Vale Vamos a cargar un poco el stunt Oh Qué daño Vale, venga Ven para acá Ven para acá anda Entonces tú un cargadito Y te voy a meter el oso Venga Nos hemos matado mutuamente Podría haber utilizado el flash Si hubiese tenido un poco más de reflejos Hubiese usado O la curación O el flash Y ahí me salvo yo Y ya muere Pero bueno Está igualada la cosa A tope Ha muerto un aliado Ha estado ahí una tensa riña Tío Lo malo es que Mi torre está un poco peor Pero bueno De resto Vamos 3-3 What the fuck minions Arr Ja ja Lo han matado a los minions Si Vale Tenemos ahí al Garen No veo muchos enemigos Algunos tienen que estar por ahí Intentando gankear Vamos a dejar de que se maten Los minions No A ver si conseguimos al osito De nuevo Tío Voy con esta señora Que está Esto What Pero que pasada con la Lux Te inmoviliza Te mete todo Te mete el ulti Y adiós Que pasada con la Lux Tío De verdad Esa inmovilización Que asco de tía Que asco de pava Nada para que es Que asco de pava Por favor Venga A ver si podemos llegar Y no nos pilla el jungler Suyo A ver si le podemos Si 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 A ver si le podemos dar Una sorpresa o algo No se si me hubiera metido La EO Que asco de inmovilización De verdad Bueno al menos Al menos se me ha matado a uno Venga tío Venga tío Joder que bien La Lux ha muerto Asquerosa esa Además se ha matado a una Así que venga Ahora si que si Es hora de De echarle la torre abajo Venga Con Tibbers y todo tío No no nada A ver cuidado Tibbers 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 Cuidadito eh Venga Lux Está fuera de combate Así que No tío Venga los minions ¿Dónde están los minions Cuando se les necesita? Es que Ni le voy a poder tirar Una torre tío Que triste No tío No no Que te matan Que te matan Tibbers Lo mataron Vale Listo Esperamos aquí Un ratito ¿No? Oh Cuidado con ese Garant Tiene mala pinta Vale Treinta y tantos Segundos Nada Está bien Cuidado con esta Porque te lo mete todo Y vamos Y te revienta la pava No seas Mielita Que rápido Lo han matado ¿No? Vale Listo A ver ¿Qué tenemos por aquí? Anda Lux Cuanto tiempo Cuanto tiempo Vamos a meter A hacerle el combito Vale No No la he podido matar Pero Pero casi Ha ido por poco Mirad como se ha quedado Uy A ver si le puedo meter Un flash ahí Y matarla Tío Estaría muy bien Ah No 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 huyas Bueno Al menos he hecho Que huya Lo cual ya de por si Está bastante bien ¿Sabes? Venga tío A ver Atacamos ahí A ver tíbers Espérate Y atacamos Venga Ahora Vale Vamos a Hacerla a todos Reñicos Pero cuidado ¿Y el Garen tío? Tengo el flash y la curación De todas formas Si necesito ahora voy a ir Pero Ahí está Ojo A ver Ay no tengo el stunt No tengo el stunt Vale 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 A ver A ver Tampoco hace falta ponerse así ¿Eh? ¿Qué pasa conmigo tío? Lo he matado No te he podido salvar Vale Pero No te he podido salvar No te he podido salvar Pero Se ha molestado Porque le he quitado Se ha molestado Porque le he quitado El El kill Tío Pues te aguantas Tenemos dinero Así que nos vamos a ir No tenemos ninguna necesidad de morir Pues Nos hemos librado Por poco Pero bueno Sin duda Tormento y Landry Nos pillamos un tomito de estos Vamos para allá Vamos ligeramente ganando Pero Nos van a tirar esto Oh Que bien tío Que bien Oh Tenemos el stunt Tenemos el stunt Corre Corre No le ha afectado No le ha afectado El El stunt ¿Por qué? Vámonos 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 Me queda medio oso Tío A ver Te puedes curar Tibbers Te puedes curar Estás bien Vale Si tú me lo dices Yo te creo Uah Guajaja Eso es lo bueno Que tiene Deluxe O sea Cuando te enfrentas Deluxe Que puedes esquivar La inmovilización Fácilmente Porque es lenta Y Y te das para un lado Y ya está O sea Eso es lo bueno Que tiene La verdad Enfrentarse aluxe Que si lo esquivas Está jodida Pero si te lo da El que está jodido Es tú Así que Me lo ha dado ¡Ey, chavala! No vamos mal, ¿eh? 8-9 Nuestra torreta está ahí de mid La suya más o menos Muy bien, pues nada, oye Me ha matado, tío, qué asco Bueno, eso lo podría haber evitado, la verdad Era totalmente evitable eso Esa muerte Era totalmente evitable Pero bueno ¡Ey, ey, ey! Más poder de habilidad, genial Venga, vamos a vender esto Y a pegar otra cosa ¿Un tomito, a lo mejor? Venga, ¿un tomo? No Ya tenemos tomos urgentes, creo Ya no necesitamos más Uy, pero podemos conseguir esto Que nos da movimiento Esa muerte la podría haber evitado Pero fue un poco de averigüenza, ¿eh? Pero el tío fue listo, fue a por mí, está claro A ver cómo me da la cosita, por cierto A ver Vale Vamos más o menos bien Sí No hay nadie que esté fedeando Ni nadie que esté destacando especialmente ¡Ey, chaval! Cuidadito, cuidadito aquí, ¿eh? Nos puede partir en dos Nos puede partir la boca esta señora Cuidadito, ¿eh? ¡No! Nada, nos vamos y ya está Si esta señora no nos queda aquí Está claro que... Vamos, no le voy a forzar Vale, me puedo comprar otro tomo Para tener más poder de habilidad aún Muy bien, a ver Uy, no, no, no Todavía está bien Vale, nos ha quitado una torreta, tío Que es lo malo Y nos va a quitar otra este paso, ¿eh? Pero bueno Me está ganando la línea Espera a ver si viene, tío ¡Ah! Me ha dado, tío A ver, tío Le quiero soltar el oso Pero hay dos aquí Venga, Jax, tío Jax Jax Vale, Jax viene A ver, tío ¡No, no, no, no! ¡Wow! Lo maté, tío Lo maté Pero me ha costado eso Sangre, sudor y lágrimas ¡Lo que me ha costado, no! ¡No, tío! ¡Qué alcance tiene eso! ¿Pero cómo puede tener Un ataque tanto alcance? Ha estado muy listo, ¿eh? El tío Menudo alcance Menudo alcance Tienes ataque, ¿no? A ver, del otro equipo ¿Quién está fedeado? Oh, el Jarvan Ese, tío Estamos ganando en kills Pero no en... No en torres, tío Además El Gaten Ese me preocupa Porque en late Va a ser un puto tanque A ver Hostia ¿Qué me estás contando, tío? Le he durado, vamos Poquísimo Al señor Pues nada 20 segundos Y listo A ver, tío Ya tengo el oso A ver si podemos hacer algo Ahora huyen, ¿eh? Perros Anda Que bien, ¿eh? A ver Que tampoco quiero que me destroce este señor ¿Sabes? Lo... Solo me... Nada, a este no le voy a hacer el combo Porque se lo va a pasar, vamos Por las narices se lo va a pasar Por no decir otra cosa Tiene mucha... Mucha vida ese señor Vale, aquí está el Beatscrank Ojito con él también Venga, tío, vamos Tío, pero dale O menos mal Menos mal Anda, el que faltaba, ¿eh? Sálvame, Tivers Sálvame, Tivers Nada, tío A ver ¡Woo! ¡Qué pasada, tío! ¡Cómo destroza! Vale, ya me queda menos para el Sony A ver, venga Si me lo puedo pillar No, tío, la torre no La torre no Cualquier cosa menos Es esa torre Ojo, tío, ojo Que el hardbang está a tope No va a correr más que yo, así que... Genial Ha salido bien eso, ¿eh? Nada, se han ido ya, tío Nada, que está ahí la Lux Hasta ahí ha llegado A ver, cuidadito, cuidadito Vamos a ver si le podemos hacer algo al Warwick Tengo el Flash, de todas formas Lo que no tengo es el Oso Espera, ahora que lo pienso Vamos a empezar a recargar esto, ¿no? Que vamos a tener el Oso y... Ah, pero no tengo mana, tío No tengo ahora esa mana No Tivers Estamos ganando en kills, tío No sé por qué vamos tan mal Hostia con el Garen Está complicado No creo que la ganemos, la verdad Y no sé por qué realmente No sé en qué hemos fallado Porque, o sea, a nivel de kills estamos bien Pero ellos han sido más inteligentes Creo yo Hostia, no, 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 no ¿Qué? Ah, me han reventado por detrás, tío Vale Despeñamos esto ¿Me podré pillar un tomito más? Venga Me han reventado, me han cogido ahí, tío Es lo que hay Venga, tío A ver Nos recuperamos Harvan Harvan está ahí a tope 12-5-2 Imagínate Y es que no sé Se han repartido, eh Porque el resto ha matado muy poco, fíjate Porque no es que nadie haya fedado ahí especialmente a ese Genial Gracias por la kill A ver, por favor Pero no veis que un inhibidor Lo están destruyendo los minions ¿No lo veis? Qué bien, tío Me gusta eso, pero No sé hasta qué punto vamos a poder aprovecharlo Venga A ver Si podemos salir de esta Creo que deberíamos jugar más juntos Push mid Es que fíjate 22 22-25, tío Vale Espera, a ver Espera, a ver Si podemos ahí hacerle algo a esta señora Venga A ver Si no me viene nadie por detrás Sí Venga Me ha olido, tío ¿En serio? Ah, ¿ahora qué? Ahora ya no eres tan valiente El Gareth no es muy bueno que digamos También te digo Bueno Esta torre está al menos para caer Venga A ver, tío El Tiber ¿Qué pasa? Me piro Me piro, chicos Me piro Inspiramos a base Porque Ya empieza a ver esto negro 35 segundos para el oso Pero bueno Aquí podemos pillar, tío A ver Algo decente, por favor Nada Nada decente Nada decente De verdad Qué triste, ¿no? Pues nada, chicos Es lo que hay A ver Hay que seguir farmeando ahí Como un burro Ey Mirad quién está ahí El señor Bitscrank Qué bien Qué bien, tío Ahí en top Los minions Solos Nada No me ha hecho nada Por esto No por falta de ganas Que conste Venga, tío Vamos Qué bien Qué bien ha sido eso Qué bueno ha sido eso Qué bueno ha sido eso Cuatro Venga Ahora es cuando hay que pusear Ahora es cuando hay que pusear A tope No, tío No, no, no Qué varón Ni que nada Venga Venga, vamos Vamos Genial, tío Genial Bueno Está bien esto Hostia Qué bien, ¿eh? Ha salido bien al final de la partida Tivers, tío ¿Qué haces ahí de atrás? Venga Oh, qué bien Bueno Por lo menos Vamos Oh, Dios Lo sabía Pero bueno Mira todo lo que me he ganado Ya me puedo hacer esto Esto A ver Por favor Algo más Nada Blitz Fucking blitz Sí, tío Ay, señor Bueno Hemos matado al baron Y además Les hemos destruido Un inhibidor Así que ahora mismo Tendremos que tener ventaja La verdad es que ahora mismo Nos están matando, ¿eh? Así que cuidado Porque Pero mira 28-35 Un inhibidor menos El barón El barón Es decir Deberíamos tener algún tipo de De ventaja, ¿no? Pero ¿por qué se la juegan así? ¿Quieren perder la partida? ¿O es cosa mía? ¿Por qué? Porque atacan así a lo loco Venga, vamos a ir cargando la cosita Stunt A ver si llego, tío Ay, señor A ver Venga, tío A ver si podemos atacar Deberíamos ser cuatro ¿Dónde están los cuatro? A ver Uno, dos Ah, que vale Que el Wukong está en... ¿Por qué el Wukong está ahí, tío? Es que no lo entiendo ¿Por qué el Wukong está en el Wukong está en el Wukong está en el Wukong está en el Wukong? Bueno, tienen un minividor menos Así que les debería costar más Qué rico A ver Vale, uno menos Hostia, qué bien, ¿no? Y ya está, chicos Bueno, ya podemos ahí atacar, ¿no? Vamos a finalizar esto ya ¡Y listo, chicos! A ver si se gana una partida Ya ha estado bien, ¿eh? Bueno, pues... Gracias por ver Y nos vemos en el siguiente directo ¡Suscríbete al canal!